Música Ok, vamos a continuar Más de atención que estos piquis se entienden Música Caso Calamar Han sido mencionados Entre otras personas Un legislador en ejercicio Un legislador en ejercicio Quien ofreció una rueda de prensa en el hemiciclo Asegurando Que puede demostrar que todo lo que se ha ganado Ha sido en buena ley Y que nunca ha estado metido en situaciones de esta naturaleza ¿Quién es ese? Mérido El diputado Sí, lo dijo él en la curul En una rueda de prensa Si quiere podemos recordarlo brevemente Escuchen lo que él dijo, escúchenlo Presidente de la Cámara Al bufete electivo Diputados y diputadas Solicité este turno para referirme A las infamias que sobre mí Se han puesto a circular De manera desconsiderada Tengo 32 años Sin tución Teniendo banca deportiva Y los últimos 7 años Dedicado a la vida política activa Quiero anunciar Que a partir de hoy No voy a permitir Que bajo ninguna circunstancia Continúen difamándome En el caso que está ocupando La atención del país Me refiero al denominado Caso Calamar Ok, ok, ok Él no va a permitir Que se le difame Porque entiende Que es una difamación Y que son calumnias Los que se levantaron En su contra O sea Que los negocios ilícitos En los que se le involucraba En 1998 De eso no le quedó Ni una queca No le quedó nada No tengo conocimiento De esa parte No, no, no Me remito a los hechos No, perdón Julio Julio Yo con toda responsabilidad Y lo que estoy diciendo Es porque periodísticamente Lo trabajé Pero además Tú lo googleas A la firma de Papito Lebrón Está un gran reportaje Entonces En el periódico Última hora Donde habla del involucramiento Por lo que se guardó prisión Muy bien Eso yo estoy diciendo Muy bien Que si de eso no quedó nada Pero él se refiere Al caso Calamar Que es lo que está en cuestión En este momento Sobre la palestra Pero es lo que dice Respecto a ese caso De que todo el dinero Lo puede demostrar Y ojalá que así sea Pero óyeme Yo creo que estamos En la responsabilidad De manejar algunos background Hasta por compromiso Y responsabilidad Con los que nos están escuchando Sí, totalmente Totalmente de acuerdo Con usted Manejele usted Mientras tanto Yo me remito A la situación actual Eso es lo que estoy haciendo Lo que pasa Es que tú estás impidiendo Que yo lo haga Yo no le estoy pidiendo Claro que sí Entonces no me lo cuestione No, en ningún momento No tergiverse Perdón No tergiverse mi posición Yo me estoy yendo aquí A lo actual Él está hablando Del caso Calamar Y a eso me remito No, pero es que eso Es a propósito de Entonces estamos hablando El asunto tiene que ver Que no lo dices tú Pero yo sí lo digo Porque tengo la suficiente Responsabilidad Para ver esos casos Que además no los estoy inventando yo No, no, no Que tú o cualquiera Porque las redes Y Google, Julio Ha venido señores Para taparle la boca A mucha gente Y a muchos políticos Sobre todo a gente Que se le olvidan las cosas Para que sepas Es cierto En el caso que nos ocupa Que es el caso Calamar Él dice que no va a permitir Que lo sigan difamando El caso ocupa Está vinculado En el caso que nos ocupa Que es el caso Calamar Pero está vinculado Porque él está diciendo A propósito del caso Calamar Que todo lo que tiene Lo puede mostrar Entonces Tú no puedes pasar por Julio Tú no puedes pasar por la historia Y hacer cosas Y hacer como que no pasó nada Yo le estaba hablando Sobre todo a las figuras públicas O las personas que hacen vida pública Muy bien Yo no estoy pasando por la historia Me estoy remitiendo al resto Estoy hablando de él Julio Que tú no eres Tú no eres protagonista de esto Es él Pero que yo no soy Pero Ivo Ni tú ni yo Pero Ivo Con cálmate Porque yo siento Que mira Estamos en tiempo de paz Porque es aclarando cariño Porque mi tú ni yo El papa estuvo aquí ayer Espérate Julio Tú y yo No pintamos nada Que no sea la intermediación De ellos Que sí son los protagonistas Yo no sé un tema Yo sí sé pintar No sé un tema Yo sé pintar Yo sí sé pintar La información Que debo servir Si meterme yo Como protagonista De la información Perfecto Entonces En el caso que nos ocupa Él está estableciendo Que no le va a permitir A nadie que lo siga difamando Del caso Calamar Pero queda otro caso también Y es el siguiente Mérido Torres Que también fue mencionado En este caso Según lo que establece El expediente Había recibido Del ex ministro de Hacienda Donal Guerrero Un total De 32 millones 65 mil 992 pesos Por el pago De unos terrenos Que supuestamente Eran de su propiedad Él ha establecido Que fue un servicio Profesional Que ofreció Su oficina Pero no se puede decir Que había recibido Es lo que dice aquí No estoy diciendo yo Pero bueno Por ahora si fue verdad Escuchen esto Míralo aquí De acuerdo al documento Depositado por los fiscales En negrita Por favor Póngelo aquí en negrita Torres recibió Según el expediente Recibió De ley ministro de Hacienda Esa suma Que acabo de mencionar Pero lo importante Pero lo importante Todo esto es Pero con motivo de Tuvo la rueda de prensa Pero con motivo Sí Él lo llevó Él la dio Sí Con motivo de que Eran los 32 millones de prensa Dice el documento Del ministerio público No lo estoy diciendo yo Sí Porque no soy el protagonista Pero si se pinta muy bien Miren él Ah pero va a seguir De acuerdo con lo depositado Me repito a lo que dijo Coripo ya ahorita Que no quiere que lo difamen Eso dijo él No soy yo Eso es otra cosa Ok En el caso de Mérido Torres Recibió del ex ministro de Hacienda Donald Guerrero Un total de 32 millones 65 mil 962 pesos Por el pago de terrenos Que supuestamente eran de él Él dice que no Que él fue intermediario Y que dio un otro Eso son los terrenos del aeropuerto Sí Él ofreció Un trabajo profesional Un trabajo profesional Y lo importante de todo esto Es dame aquí por favor Hacia arriba Que pida una licencia Como director de titulación Por mención en el caso Calamar Asume la responsabilidad correspondiente Para evitar el ruido mediático Que se ha generado con este escarceo Y su vinculación al caso Que desde su perspectiva Y lo que él plantea Nada tiene que ver con el mismo Nada tiene que ver Eso Él con eso entonces está cogiendo Lo que había dicho Doña Milagros Ortiz Pero te pregunto Eso fue lo que Él hizo en la rueda de prensa Eso fue lo que él anunció Eso fue lo que él anunció hoy Ah bueno Porque a mí Yo quiero felicitarlo Temprano en la mañana Decir que le había recomendado Que eso de alguna manera Como que lo implicaba O de alguna forma A mí me parece correcto eso Que él pidiera Que es lo que corresponde Que es el nuevo tiempo En lo que estamos viviendo En este país En el caso del legislador Manda atención En el caso del legislador Julio Dame un minuto Para que respiro en chica Adelante Quiero reconocer La interesa de Don Mérido Torres Que creo Que se ha exagerado en su contra Esto por su interés De aspirar al alcalde Yo creo que hay alguien Que le ha metido sazón al tema Y ha tratado de Hacer una espuma Un poquito más allá Del chocolate Que envuelve a Don Mérido Torres Oh mi Dios Parece que es un hombre Que hizo su trabajo profesional Tendrá la oportunidad De demostrar Y gracias a Dios Que en este gobierno No se le pasa paño Con pasta a nadie Y todo el mundo Tiene que tomar las decisiones Que den al traste Con la transparencia Así que felicidades Para Don Mérido Torres Que creo que es un hombre Que va a demostrar Y que ha demostrado Que nada tuvo que ver A manera profunda En este caso Aquí Un abogado Cotalitis ¿Verdad? Una cotalitis Eso es lo que se supone Que está involucrado ¿Verdad? Y eso es legal Eso lo pudo haber hecho Cualquier abogado Hay cientos de abogados Que no tiene hecha Que no tenga sospechas Que duerma tranquilo Porque no se puede demostrar Eso es lo que está haciendo Ahora bien Lo que tú tienes que saber Es que si usted está cogiendo El dinero público No crea que eso es Eterno No Yo sé que quizás No es el caso Y hay que darle espacio A la duda Pero hay una situación Lo bueno de todo esto Es que Ustedes tienen que saber Que nada queda oculto Debajo del cielo Así es Nada queda oculto Debajo del cielo Para una medida de coerción Muchísimas gracias Ok Él establece que no amerita Una prisión preventiva Se ha dictado una orden Una medida de coerción En el caso de ellos Que no es prisión preventiva Sino prisión domiciliaria Conjuntamente con los otros 14 Que negociaron con la fiscalía Según lo que se ha establecido Reiterar Este caso apenas comienza Que negociaron con la fiscalía O que aceptaron declararse culpables Entre otras cosas Dio Negociaron con la fiscalía La aceptación de los hechos Que se le imputan ¿Y dónde están los otros, Julio? Tú tienes la información De qué pasó Porque tenemos los de los tres principales ¿Y los otros tres o cuatro? Por ejemplo Los otros tres todavía no se ha determinado No lo hemos determinado Cuál ha sido su suerte Con relación a esta medida de coerción Pero sí lo importante De todo esto es Que la justicia está jugando El rol que le corresponde No el que mediáticamente Le quieren imponer Definitivo De un lado Y del otro Yo decía ahorita De un lado y del otro Cuando fuimos con Dios Melo Y se lo consultaba un abogado Porque la gente se confunde mucho Esto es puramente informativo Que él hablaba Que el hecho de guardar presión domiciliaria No es solamente el riesgo O la preocupación de mucha gente Que pueda salir del país Que en el sentido más amplio El imputado podría incluso Obstaculizar el proceso Y mucho peor En este caso Y las investigaciones Y todo eso Sino que podría Incluso manipular Crear daño Contaminar Y que por Esas son razones También de peso Para que una persona Guarde prisión Preventiva Y no vaya a la casa Que no es solo Porque se puede escapar Hay otras cosas Y sobre todo Si tiene cuarto dinero Pero money Con que Y mucha deuda Y mucha deuda Y mucha deuda Que otro Que otro tenga que presentarse Periódicamente Manda atención Caso La Suprema La Suprema ¿Verdad? Sí señor La Suprema Especial Para que trate el caso Del legislador Por su jurisdicción En este momento O sea que Para los fines Se ha hecho Lo que corresponde Hay que dejar Que la justicia Asuma su rol Que juegue su papel Y que trabaje Y que demuestren Los inculpados Que son inocentes Ante el tribunal Correspondiente Que se encargue La justicia Que demuestre Que son culpables Al revés No es así abogado Hay que dejar Es así Presunción de inocencia Exacto La presunción Es de inocencia Pero que por primera vez Estamos viendo Nuestro país Una independencia De poderes Antes de que sigamos independientes Estamos viendo Que hay independencia De poderes Tenemos que Tenemos que sentirnos bien Porque no estamos viendo Las manos De cada poder Metido en el hombro Y república dominicana Tiene que sentirse bien Con eso Con lo que está pasando Aquí Mire alcalde Perdón dijo Vamos a independizar Un poquito Que llegue al trae Para nosotros Una información Bien refrescante